Hola, buenas a todos aquí SpanishKillers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Team of the Week 46 Último Team of the Week antes de que empiecen a volver las ligas europeas importantes, la semana que viene ya tenemos Liga Francesa, la siguiente vuelve Liga Inglesa, también Portugal creo que vuelve la semana que viene Y ya a partir de ahí pues Liga Española y Bundesliga ya irán volviendo paulatinamente Dicho esto, vamos a ver ya los jugadores, hay algún jugador de media alta por cierto esta semana, algo inesperado Y bueno, varios jugadores de oro que para probar así de risa pueden estar interesantes, ahora iremos viendo Empezamos por la portería, tenemos a Mitriuskin, el portero del Sion de la Liga Suiza Que hizo 7 paradas, dejó la portería 0, la victoria 1-0 de su equipo William Tesillo, el jugador de Independiente de Santa Fe que marcó el gol de la victoria 2-1 Ganó su equipo si no recuerdo mal, no sé si fue 1-0 o 2-1 En caso de ser 1-0 pues hay que añadirle la portería imbatida Bueno ya sabéis que yo hago esto sin guión así que me tengo que guardar un poco de cabeza y hay veces que me bailan los datos Zulu, el jugador del Darmstadt, ha empezado ya esta semana la segunda división alemana El Darmstadt recién descendido de la Bundesliga, marcó el gol de la victoria, acabó ganando 1-0 su equipo con un gol suyo El suyo, un central que el año pasado ya a mí me gusta bastante en el juego aéreo ofensivo Es un central que eso que va muy bien en ese aspecto Tenemos a Mechelle, el central del Brujas, el belga, nuevo fichaje Del equipo, de uno de los equipos más fuertes en Bélgica Hizo uno de los 5 goles que anotó el Brujas, acabó ganando 0-4 fue, no 0-5, 0-4 Y uno de los goles lo hizo Mechelle Diskerud, el ex jugador del New York City, ahora mismo en el Göteborg Que hizo dos goles en la victoria de su equipo 3-1 Mohamed El-Younoussi del Basilea, que hizo, yo creo que hizo uno de los completos más bestias que conozco Le faltó la expulsión, porque hizo gol, asistencia y gol en propia puerta Así que, bueno, pues victoria del Basilea 3-1, igual el gol en propia puerta le quita opciones de salir y ir Pero en caso de que saliera ya sería de oro, porque ya tiene un ir de media 74 Y además jugó en una posición centrada, por lo tanto sería una carta bastante interesante si la deciden cambiar de posición Aunque bueno, ya está últimamente en esto del verano con las ligas menores y tal Está que no tiene ganas ni de cambiar posiciones de los jugadores Seguimos, Kevin Molino, el jugador de Minnesota United, que hizo dos asistencias a la victoria 4-0 de su equipo Esta semana, por ejemplo, estaría Jovinco con opciones de salir Pero como está el All-Star de la MLS, seguramente el viernes, bueno, seguramente no, seguro El miércoles o el viernes vamos a tener anunciado el equipo del All-Star de la MLS Pues Jovinco, por ejemplo, no puede salir esta semana, que va a salir en el All-Star Pero bueno, Molino en principio no tiene ese problema y aquí lo tenéis tras sus dos asistencias Christian Ceballos, no Dani Ceballos Este jugador juega en el Santruiden de la Pro League, de la Liga Belga Que hizo dos goles en, ahora sí, la victoria 5-0 de su equipo Pasamos a la delantera Tenemos a Lucas Podowski, pero lo tenemos en la Liga Japonesa En el bisel Kobe, con el que no sé si ha debutado esta semana O ya lleva un par de, alguna jornada jugada, pero pocas Y ha marcado dos goles, la victoria de su equipo Una carta muy, muy interesante para meterla de revulsivo Fijaos las estadísticas que tiene Y seguramente, pues, como va a coincidir con esta semana del Touch MLS Del All-Star MLS, mejor dicho Que se van a abrir más sobres de lo que se lleva abriendo últimamente Pues quizás la tengamos disponible a un precio asequible Es casi caminante, así que, pues, tampoco va a tener ese valor añadido De tener, de ser una carta, eso, de ser un caminante Entonces yo creo que puede ser una carta muy interesante para tenerla en el banquillo de revulsivo O para compenetrarla, si podéis, con alemanes Tenemos a Kay Kamara, el jugador o camarada Del New England Revolution de la MLS De la Liga Americana, que marcó dos goles En la victoria de su equipo Y cerramos el once inicial con Teo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla Que hizo gol y existencia en la victoria de Junior contra Atlético Nacional El equipo que entrena ahora el ex ayudante de San Pablo y de Sevilla, Juan Malillo Pasamos al banquillo Tenemos a Kaktoft, el portero del Sodra, por aquí Pero es un nombre bastante largo, el del equipo No me lo sé de memoria Del Alberskamp, de la Liga Sueca Hizo la friolera de diez paradas Dejando la portería a cero y consiguiendo además la victoria para su equipo 1-0 Zelevan, con dos goles El jugador central del Slash, que es un go-klo De la extra clase, la Liga Polaca Que, como digo, hizo doblete La victoria de su equipo 3-1 Daniel Toff, de la Admira De la Austria-Bundesliga De la Bundesliga austriaca, que ya os dije La semana pasada os dije que había vuelto a la Bundesliga austriaca Que era algo que estábamos esperando Y por fin tenemos un primer if De la nueva temporada en la Liga austriaca Va a ser este casi seguro Daniel Toff, con dos goles y una asistencia a la victoria de su equipo También tenemos a Kawabe, el jugador de Júbilo Iwata De la Liga japonesa Que hizo dos goles en la victoria de su equipo Dos goles y una asistencia Este jugador tiene un if de bronce Y ahora pasaría a ser de plata Y bueno, pues yo creo que está bastante bien Para estar en la Liga japonesa Seguimos Vigen Christensen, el jugador del Bromby Que saliendo desde el banquillo Hizo nada más y nada menos que tres goles y una asistencia En la victoria del Bromby 5-0 En su partido de la Bundesliga Bueno, de la Bundesliga no, de la Superliga danesa De la Alka Superliga También tenemos a Uribe El jugador de los Diablos Rojos de Toluca Que hizo dos goles En la victoria de Toluca No me acuerdo mismo contra quién Fue victoria 2-1 Sambuez hizo gol y asistencia Pero no me acuerdo No, gol y asistencia Es que no me acuerdo ahora mismo cuánto fue Pero creo que Uribe fue dos goles Pero es que ahora mismo Yo digo que no me acuerdo el resultado ni el rival Pero bueno Victoria en cualquier caso de Toluca Con doblete de Uribe Y cerramos la predicción con Ginkgaer El jugador del ex Poznan El ex del Rosenborg Que saliendo desde el banquillo Anotó un doblete en la victoria de su equipo Y bueno, pues este es el Team of the Week 46 La predicción del Team of the Week 46 Como digo, la última ya Sin una liga grande de peso Porque la liga francesa más o menos Se puede considerar grande Visto lo visto durante este verano Así que ya la semana que viene Vamos a tener cositas de Francia Quien sabe si ya con Neymar debutando en el PSG O todavía se alargará un poco más la cosa En cualquier caso Ya sabéis, le doy un like favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción tenéis mi Twitter Arroba España Izquierda Para cualquier otro de los consultas Sugerérense lo queráis Y un saludo Hasta pronto